¡Buenas noches! ¡Somos Sepulcro! ¡Festigios del puto futuro! Es hablar del Callao. Allá por el año 83 tuvimos la idea de formar una banda, y si bien es cierto nos demoramos, a partir del año 87 oficialmente comenzó a ser Sepulcro, con unos cambios de nombre inclusive en ese interino. La banda siempre ha sido un cuarteto, con dos guitarras, una batería y un bajo. A lo largo del tiempo hemos tenido cuatro bateristas, tres bajistas y tres guitarras, así que hemos sido diez personas las que a lo largo de estos más de 20 años le hemos dado vida a esta banda llamada Sepulcro. Pues al dar recuerdos de esa época, primero tengo que recordarme que ya tenemos más de 30 años, si no 20 como les dije hace un momento. Como banda de principiantes, pues no teníamos idea de qué instrumentos debíamos usar, tampoco teníamos recursos para ir por ahí buscando lo más sofisticado. Así que comenzamos por lo básico, usando los amplificadores de los equipos de las casas y malogrando parlantes de paso, buscando instrumentos donde comprábamos todos en esa época que era en Plaza 2 de Mayo. Buscando tus parlantes o amplificadores de repuesto por el Girón Paruro, aprendiendo a afinar. Y pues practicando y experimentando con los riffs que nos iban viniendo a la mente, obviamente las influencias que ya teníamos, que comenzaban desde Black Sabbath y pasaban por Maiden, y un sinfín de bandas, y un sinfín de bandas de heavy y del trash que ya comenzaba también a circular. Pues hemos ensayado en el sótano en la casa de uno de nosotros o en el cuarto del otro, acomodándonos como fuera, en la azotea. Así que no nos podemos quejar, la experiencia ha sido muy rica, muy enriquecedora, nos hemos vacilado bastante, y obviamente de eso estamos haciendo el esfuerzo para documentarlo y poder compartir un poquito todas las vivencias que hemos tenido en ese tiempo. Nuestro primer concierto fue en la discoteca NoHelden, que queda, o quedaba mejor dicho, en la avenida Arequipa, un domingo de marzo del año 88. Un debut con tres temas, un debut con bastante nervio, pero un debut también con bastante expectativa, ¿no? Porque finalmente estábamos haciendo algo por lo que habíamos estado luchando varios años, experimentando, renegando, y pues dándole forma a esta pasión que sentíamos en ese momento, y que obviamente todavía, después de este cojonal de años, seguimos sintiendo. Si habláramos de las producciones que hemos tenido, pues aparte de algunos ensayos, hechos ambientalmente, súper primitivos, por decirlo así, grabamos en estudio dos demos, el primero, el demo llamado Sepulcro, con cuatro canciones, dos de ellas cantadas y dos instrumentales, todo en castellano. Después grabamos el demo llamado Power Strace, que también tenía cuatro canciones, una instrumental, y las tres cantadas, todas en inglés. Entonces, pues después de esto, tuvimos una para, de algo más de 20 años, y lanzamos tres chicos en total, en el 2006, hicimos una recopilación, una recopilación, que los demos que habíamos hecho antes, y salió un disco llamado Sepulcro al Boizu, con el apoyo de Jair Marzuca. En el 2014, con el apoyo de Lobo, sacamos otro disco, que ya incluía, aparte de los demos oficiales, canciones en vivo, y canciones de los ensayos. Hemos seguido tocando, pues, desde el 2013, en que regresamos a la escena, y comenzamos a grabar en estudio, muchas de las canciones que se nos habían quedado, y algunas nuevas. Es así que, en el 2018, sacamos Vengeance, nuestro disco con 10 temas, el que todavía seguimos promocionando. A lo que también deberíamos sumarle, pues, el merchandising que hemos ido desarrollando en este tiempo, como los softs, los geneticos, los polos, los gorros. Ahora, si hemos seguido, entretenidos, desempolvando temas antiguos, y componiendo algunos nuevos, que están, digamos que, en proceso de llevarlos a un estudio, y grabarlos, como corresponde. Pues, si habláramos de las escenas, de la época antigua y de la época actual, en realidad, el feeling y la comunicación era mucho más sincera, por decirlo así, ¿verdad? En esas épocas, y los conciertos comenzaban más temprano, tenías más asistencia de la gente, y hacía que los conciertos pudieran sostenerse en el tiempo. Incluso, pues, no tenías los cruces, de fechas, de manera que, un concierto bien organizado, podía tener bastante acogida. Y no, que ahora que tienes que estar, eh, elegiendo qué concierto vas a ir, porque no se ponen de acuerdo la gente que los organiza, y coinciden en las fechas. Lo que hace, pues, que sea más difícil para cada uno, hacer que su concierto les permita proyectarse a ser uno más, en el futuro. Otra cosa que, también podía rescatar, es que, independientemente del género que tocaras, había mucha más tolerancia de las bandas para estar juntos. Y no aparecen grupos, como se hace ahora, ¿no? Lo que hace que, la escena sea mucho más débil, y por lo tanto, más difícil de que, se mantenga en el tiempo, y crezca. Que es lo que, finalmente, todos deseamos. Si quisiéramos hablar, de un reencuentro, o de regresar a las tocadas, pues, eh, debería decir primero que, si bien, es cierto, no estábamos activos como banda, sí asistíamos a los conciertos. Y era, bien bacán que la gente te dijera, oye, ¿por qué no tocan? ¿Por qué no regresan? Entonces, era un bichito que, siempre andaba ahí, pero, una serie de factores, no nos permitía, ponerlo en marcha, eh. Estuvimos ensayando, así, como, un hobby, durante algún tiempo. Con Miguel. Y a mediados del 2013, cuando ya teníamos más claras las cosas, cuando habíamos ordenado ciertos temas, es que, lo convocamos a Renato, para que, se hiciera cargo de la batería, y regresamos a tocar ese año, en diciembre del 2013, en el ataque metal, con Miguel Hernández en la guitarra, Edwin Medina en la batería, en la, en el bajo, Renato, como le decía, en la batería, y yo, en la guitarra, y la borde. Bueno, ¿qué equipamiento manejo actualmente? Tengo una, Greco, modelo Explorer, una Jackson, modelo, Randy Rhoads, ambas con pastillas activas, EMG, y trémolos, modelo Floyd Rose. Con respecto de los efectos, para la distorsión, utilizo, un, Sam Sam, Tech 21, es un emulador de tres, marcas de amplificadores, ecualizador, flanger, ley marcador. La actual alineación, es con Miguel Hernández, en la primera guitarra, con César Morán, en el bajo, con Renato Barr, en la batería, y Miguel Guamán, en la primera guitarra, y las voces. Tanto Miguel Hernández, como Renato Barr, me acompañan en los coros. Hablando de conciertos, de cuando retornamos a tocar, en julio de 2014, fuimos teloneros, de un vulcano de Brasil. Ese día, coincidentemente, era el cumpleaños de Renato, nuestro abatero. Si bien, en ese auto fuimos teloneros, y apenas habían 50 personas, en el concierto, la pasamos bacán. Y conocimos a la banda, ¿no? Con la que tuvimos una conversación bien paja, ofreciéndonos regresar a Perú, y dejando la puerta abierta, para que las bandas peruanas, también estuvieran por Brasil, y tocar con ellos. En el año 2018, nos presentamos en el concierto, llamado Avanfest 2, concierto en el que se presentaban, Nasty Savage, Atrophy, tres bandas chilenas, éramos tres bandas peruanas, y dentro de las bandas chilenas, estaban nuestros amigos de Warparks, que habían venido a Perú, en mayo del 89, cuando tuvimos un encuentro internacional, de Trash Metal, en Barranco. Un gustazo, ver nuevamente a Marco Fusato, recordar anécdotas, y plantearnos futuras tocadas, tanto en Perú, como en Chile. Gracias a CICS 66, por lo que se me va a hacer. Nos vemos pronto compadres, un abrazo sepulcral. Chao.